Música Oye, me dice Eddie Rosario, miembro de los campeones mundiales, dime Música Y luego los ramos en navidad Y que muchos son Ahí si que hay gente buena Música Eddie Rosario de los campeones nacionales Música Música Campeones mundiales, perdón Música En la barriada Marín Música Nace un muchacho pequeño Música En la barriada Marín Música 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 Yo veo su agrupación, gente buena y cantidad, tienen la hospitalidad, desde aquí el verso le damos y me refiero a los ramos que celebran Navidad. Yo me refiero a los ramos que celebran Navidad, dime, el amigo Tule, la madre cumple 104 años y cuando yo estaba por ahí caminando mi pueblo, fui a visitarla y bailó al son de la música que llevamos. Con los 104 años, doña Margarita Navarro. Se que pasó de los 100, te voy a dar la oportunidad a Tule para que la grabes y te la lleves. ¿Qué dice? Vamos. Sé que pasó de los 100, nuestra amiga Margarita. Sé que pasó de los 100, nuestra amiga Margarita y todavía está bonita. Tule, si baila muy bien. Aquí digo gloria a mí, ella adora este compás y tú como hijo sabrás, como hijo agradecido, que Margarita ha cumplido un siglo y cuatro años más. Que Margarita ha cumplido 104, un siglo y cuatro años más.